Música Esto es slow-mo, check Pa' que lo machuque lentecito Herediao la affinao, cari de los lentecito Me llaman el Doberman Como perre el flaquito Que tu booty debilita Ven pa' que te lo machuque Pa' que lo machuque lentecito Herediao la affinao, cari de los lentecito Me llaman el Doberman Como perre el flaquito que tu booty debilita Ven pa' que te lo matito Ten cuidado que lo meten en los secos Como guay a la cadera se lo mueve como un siglo Se puso loca, esa está psicopata Prende to' los bates con los gantes y los creepy Y que se prenda la candela cuando baila Esa mami chula está suelta Mi track queen que la chori La patrona de la calle siempre en la mezcla Ella se esmeyaca cuando me ve en la disco